El único que la sale está finando No recuerdo triste, lugar de gano Unos infiernos en el norte sin el llano No hay lugar, lugar donde todo fue emitido Cuales a carasar y matar a los residuos Sin altas dudas en el este, que no sigan más Sin altas dudas en el este, ya que no hay que fluir Sin altas dudas en mi mente, yo solo busco la verdad Sin altas dudas en el mismo corazón ¡A mi retenente! ¡A mi retenente! ¡A mi retenente! Sin altas dudas en el este, ya que no hay que fluir Sin altas dudas en mi mente, yo solo busco la verdad Sin altas dudas en mi loco corazón El mundo está partido Se con su propia este, y yo solo busco la verdad Sin altas dudas en mi mente, yo solo busco la verdad Sin altas dudas en mi mente, yo solo busco la verdad Sin altas dudas en mi mente, yo solo busco la verdad Sin altas dudas en mi mente, yo solo busco la verdad En mi mente, yo solo busco la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!